Un masculino de aproximadamente 47 años de edad, quien era mecánico de profesión, murió de manera sorpresiva mientras conducía su bicicleta en calles de la comunidad de Santa Ana, Necots, la perteneciente al municipio de San Juan Epatlán. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes cuando Esteban N. llegó a su taller mecánico. Sin embargo, le faltaban piezas, por lo que tomó su bicicleta y se dirigió a una refaccionaria cerca del lugar. Fue sobre la calle Galeana, entre Porfirio Díaz y Abasolo, que el hombre empezó a sentirse mal. Fuentes extraoficiales confirmaron que el hombre pidió ayuda, pero mientras se acercaban los vecinos, este cayó al piso inconsciente. Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal y paramédicos. Estos últimos confirmaron que el cuerpo del masculino no contaba con signos vitales. A pesar de que las causas concretas de su muerte no han sido determinadas, se especula que Esteban pudo haber sufrido un infarto. Elementos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del hombre al anfiteatro del municipio de Izúcar de Matamoros. Serán las autoridades correspondientes quienes, a través de la necropsia de ley y de la carpeta de investigación que se inició, determinan con exactitud las causas de muerte del hoyo exceso. Gracias. 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 Gracias.